Bienvenidos a otro nuevo video de Gadgets and Things. En este nuevo video vamos a hablar sobre este tipo de auriculares, los auriculares KZ e-Near. Para los que no saben qué son auriculares tipo e-Near, son aurífonos así con estos topitos, ya que van dentro del oído. La marca de auriculares KZ es una marca china, pero es una marca china de muy buena calidad. La presentación de sus productos, tal como los vemos aquí, son presentaciones muy simples en sus cajas. Incluso en la parte inferior tienen una lectura en la cual ellos hacen referencia de que por muy simple o muy poco detallado sea el empaque, eso no quiere decir que vayas a adquirir algo de mala calidad. Al contrario, es como quien dice, no te fijes en un libro por solamente su portada, ya que estos auriculares son de los que podemos ver en los conciertos, usados por artistas, por músicos, para monitorear los audios o la pista mientras están en un evento. Y también son usados por ingenieros de sonido o productores audiovisuales. En mi caso, estos son los míos, los KZ S10. Son unos auriculares muy buenos, ya llevo prácticamente un año con ellos. ¿Qué es la ventaja de estos audífonos? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué son así? O sea, ¿por qué no los tengo como con algún tipo de cable? Estos audífonos son modulares. ¿Qué son modulares? Es decir, de que yo aquí tengo el cable que va directo conectado, ya sea al celular o a nuestro computador, tablet, donde deseemos conectarlo por este tipo de jack, el cual es conocido como 3.5. Entonces, debemos tener en cuenta que estos audífonos vienen en dos clases de pines. Este viene con doble pin, como lo vemos aquí, y lo insertamos en el cable. Y listo, ya tenemos nuestros auriculares alambrados. La ventaja de este tipo de cables es que se adaptan a nuestro oído, ya que viene con esta curvatura para así poder bordear nuestra oreja y que se adapte mucho más fácil. Así no vamos a estar corriendo el riesgo de que nos caigan a cada rato. Además de que no solamente son para usarlo cuando estamos jugando, cuando estamos escuchando música, podemos usarlos cuando estamos haciendo deporte. Estos auriculares también son tipos deportivos. Bien, ahora vamos a hablar sobre, porque tengo aquí dos cajas que se ven totalmente diferentes. Primero que todo, vamos a aclarar de que estos audífonos son nuevos, son sellados, y en este momento no voy a destapar, y por eso voy a hacer la review con los míos, que son estos. Sin embargo, es para que ustedes tengan en cuenta de que la marca KZ tiene mucha variedad en sus auriculares, como son los ED12 o los ZS3. ¿Qué hay de diferencia en estos audífonos? Aparte de su diseño, es las características. No sé si de pronto se alcance a leer ahí, pero por lo menos en los ED12 cubren un rango de frecuencia entre 10.000 a 20.000 Hz, impedancia de 22 ohmios y una sensibilidad de hasta 120 decibeles. Es decir, que el volumen de la música o lo que estemos escuchando en los ED12 va a ser mucho mayor que los KZ ZS3, ya que estos tienen un rango de frecuencias entre 10.000 a 20.000 Hz, una impedancia de 16 ohmios y una sensibilidad de hasta 98 decibeles. De resto, es lo mismo. Prácticamente tenemos el mismo rango de frecuencias, tenemos el mismo tipo de conector, tenemos también de que son modulares, tal como los podemos ver aquí en la caja, nos indica de que tienen los dos huequitos, como los que le acabé de mostrar acá, y podemos conectar los módulos Bluetooth. Los módulos Bluetooth vienen en este tipo de cajas. Vamos a dejar claro también de que dentro de los audífonos vamos a encontrar este cable y cuando los compramos podemos pedirle al vendedor que nos venda con micrófono o sin micrófono, tal como lo podemos ver aquí, en este caso nosotros hemos solicitado con micrófono, ya que son muchas las personas que necesitan el micrófono para hacer llamadas o para una videollamada o en medio de un juego como Call of Duty Mobile que de pronto necesites el chat de voz. No es mucha la diferencia en precio, pero pues es mejor que nos sobre el micrófono y que a futuro no nos vaya a hacer falta. Sin embargo, hay muchas personas, por lo menos en mi caso, me gusta el módulo Bluetooth. Vienen en estas cajitas, tal como les mencioné anteriormente, son cajas muy pequeñas y son muy minimalistas. ¿Cómo vamos a encontrar el módulo Bluetooth? Es este prácticamente, un cable como el que hemos visto en muchos otros tipos de auriculares. La ventaja es que este cable podemos moldearlo un poco más a la forma de nuestro oído, aquí podemos ver que se puede doblar perfectamente. y simplemente quitamos el auricular del cable directo al teléfono o donde lo llamamos a conectar, lo quitamos de aquí, nos fijamos ya que en los auriculares en esta parte de aquí y en el cable, él tiene una letra. Esa letra quiere decir el left o el right, es decir, izquierdo o derecho en donde debemos ubicarlo, ya que pues no se notará mucho en el momento en que lo estemos usando, pero hay ocasiones de que de pronto la música tiene paneos, es decir, de que digamos un instrumento va hacia un lado y la voz del artista va hacia el otro y si íbamos a notar algo muy extraño en ese momento. Entonces, conectamos simplemente los auriculares aquí al módulo Bluetooth y listo, ya prácticamente tenemos unos auriculares inalámbricos. Listo, eso es todo. Es por eso que este tipo de auriculares de caseta se les conoce como auriculares modulares o convertibles o muchas personas dicen transformers, pues ya eso depende de su pronunciación o como lo quieran llamar. Este módulo Bluetooth nos da una autonomía de batería de aproximadamente entre 5, 6 a 7 horas de uso continuo y eso también depende el nivel de volumen que lo estemos usando. Si usamos un volumen al máximo nivel, obviamente vamos a tener un poco menos de duración de la batería del módulo Bluetooth. Sin embargo, si se nos acaba la batería, vuelvo y digo, los quitamos del cable y los ponemos en este cable que va directo al teléfono. Este tipo de módulo pues es muy útil en el momento en que estemos haciendo ejercicio, en el momento en que estemos, no sé, jugando. Tengamos en cuenta de que el Bluetooth sirve también con lo que son consolas como la Play 4, computadores que tengan Bluetooth y cualquier otro dispositivo que tenga Bluetooth. Al momento de adquirir los módulos, debes fijarte muy bien en una sola cosa. Estas letras que vemos aquí que dice A y que dice B, estas letras quiere decir el tipo de pin que tienen nuestros auriculares, ya que como les mostré antes, y vuelvo y les muestro aquí, en mi caso tengo el que tiene dos pins así, acostados. Hay otros que vienen con el pin hacia arriba. Aquí se los pongo en la imagen, ¿listo? Para que lo miren. Entonces, para que no vamos a cometer el error de que al momento de adquirir un cable extra o un módulo Bluetooth para nuestros auriculares caseta, vamos a comprar el módulo que no es y pues no vamos a poder usarlo como debería ser. Entonces, ten mucho cuidado con esto de averiguar cuál es el tipo de pin de tus auriculares, ¿listo? Para que no vas a cometer ese grandísimo error que muchas personas seguramente en el mundial ya lo han cometido. Ahora, volviendo un poco a la parte del cable, este cable es de muy alta calidad, ya que como podemos ver, viene trenzado y viene totalmente forrado para que así nuestro cable dure mucho más. Prácticamente es... No es indestructible, pero sí es de muy alta calidad. Por eso es una marca que aunque es muy poco conocida en países como Latinoamérica, en Asia es una marca que los jóvenes o amantes de la música de muy buena calidad les gusta adquirir. Además, como podemos ver, viene curvo el conector para que así al conectarlo a nuestro teléfono no tengamos esta parte hacia arriba y podamos sufrir un accidente donde se fracture o se desnoque el conector 3.5, ya que en caso de que esto se dañe, no vamos a poder reemplazarlo. Tenemos que comprar todo el cable. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta eso. En la parte de los conectores también vienen sellados para evitar de pronto el sudor. Puede dañar esta parte del cable. Y aquí, en la parte donde va el micrófono, solamente tenemos este botón, el cual en dispositivos Android, no sé exactamente en iOS cómo funciona, pero supongo que es lo mismo. En dispositivos Android, si tenemos una llamada, pulsamos una vez y contestamos. Mantenemos presionado y colgamos. Y si no estamos en ninguna llamada, si estamos escuchando música, le damos dos veces y cambiamos de música. Le damos una vez, pausamos. Y si queremos activar el asistente de voz, ya sea Google Assistant o Siri, mantenemos presionado y se activará nuestro asistente de voz. Bien, amigos, esto es todo por este video. Esperamos les haya servido mucho para que se den cuenta y conozcan este tipo de auriculares modulares. Recuerden que unos auriculares es algo muy importante invertirle dinero, ya que esto va dentro de nuestro oído. Es decir, dentro de nuestro sentido de la audición. Si tú compras auriculares de baja calidad, de los que a precio colombiano valen $10,000 o $5,000 en la calle, es decir, aproximadamente $1 dólar, esos auriculares en muchos casos, tal como les dije acá en el rango de frecuencias, solamente vienen en los rangos de frecuencias de aproximadamente a partir de los 500 o 600 Hz y hasta aproximadamente 10,000 Hz. Es decir, que vas a estar saturando tus oídos con ese tipo de frecuencias y a futuro va a ser perjudicial para la salud. Eso pasa mucho en los productores musicales que todo el tiempo tienen la frecuencia de bajos al momento de hacer una mezcla o máster y empiezan a perder el sentido de la audición en ese rango de frecuencias. Así que invierte muy bien el dinero en los auriculares que vas a poner en tus oídos. Recuerda darle like al video y suscríbete, así podemos seguir creando contenido para ustedes.